están todo bien pero estén excelente hoy les voy a traer cómo hacer un difusor casero pero completamente casero así como el vídeo anterior ya habíamos hecho un difusor casero también con una jeringa bueno hoy te voy a traer otra forma de hacer un difusor casero hay algunos que les gustan la burbuja grande otra chiquita otra lenta tan rápida pero hoy vamos a hacer este difusor que solamente vamos a usar una jeringa descartable yo en este caso es la más chica la de 5 milímetros hay de 10 hay de 15 depende lo que quieras y vamos a usar no un paquete yo lo compré para tenerlo pero vamos a usar hoy unos filtros que son estos filtros cigarrillos vienen por 100 unidades y bueno hoy voy a hacer tres difusores porque bueno voy a regalar en el grupo de acuaristas me pidieron un par hoy me toca hacer tres así que lo primero que vamos a hacer es sacar la jeringa de su empaque si vamos a ir lo primero bueno como les digo vamos a necesitar lo que son los filtros la jeringa y un cuchillo nada más así que todo va a ser bastante rápido bueno sacamos la jeringa de su bolsita la tenemos junto con su aguja pero en la aguja no nos va a servir así que lo que vamos a usar va a ser la jeringa entre lo que hacemos vamos a hacer lo siguiente vamos a sacar la jeringa y este capuchón que tiene acá adentro vamos a usar este capuchoncito si hay algunos como le dije quieren hacer un filtro muy grande otro muy chiquito un perdón un difusor grande otro chiquito bueno hoy vamos a hacer un difusor chiquito como le dije va a depender va a depender mucho la medida de la jeringa que usen si esto no con cuidado esa gomita no la quiero romper mucho menos lastimado hasta abajo de la cama ahí estamos bueno esta gomita vieron que es esta puntita y después acá tiene una parte hueca lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a cortar la parte esta de la puntita si vamos bien que tiene ahí como anillitos vamos a cortar en uno de los anillitos no sé si se ve bien me quiero cortar el mueble pero lo vamos a cortar más o menos ahí vamos a hacer un pequeño corte despacito no se vayan a cortar pasa que esto lo tendría que hacer con cutter pero el cutter no lo encontré así que simplemente tenemos un cuchillo si no hubiese sido todo más fácil bueno lo hacemos despacito tranqui vamos pasando un poquito el cuchillo lo podría haber cortado más rápido pero como estoy mirando estoy atento a la cámara a no pegarle a la cámara que ya me ha pasado en otros bloopers de vídeo para no pegarle a la cámara vamos a hacerlo despacito ven le vamos sacando ese gorrito que tiene ahí que no nos va a servir para lo que queremos hacer bueno y ven que ya casi lo estamos sacando es ese gorrito lo cortamos bien y ahí estamos esta gomita es la que necesitamos si bueno esto lo dejamos por un lado esto ya no nos va a servir y vamos a trabajar con estos dos con estos tres mejor he hecho porque ahora vamos a ver el modo el filtro bueno acá le damos la medida que queremos bueno y como les decía vamos a necesitar este arito si y vamos a ver cuántos centímetros le dejamos y yo por lo menos yo uso para que sea más estético lo cortaría en dos centímetros y dejar esto como cuenta burbujos que también se puede hacer se puede llenar acá pero como yo tengo la salida de mi co2 tengo un tipo cuenta burbuja no lo necesito lo único que sirve a ver más o menos como queda estéticamente cuántos centímetros y le doy 3 va a quedar así va a quedar muy muy largo y no va a quedar presentable creo que la medida sería 2 así que lo vamos a cortar en los dos centímetros y le voy a mostrar más o menos cómo va a quedar si yo ahora lo voy a cortar y te voy a mostrar cómo queda cortado bueno ya una vez cortado quedaría más o menos así esta parte ya no la vamos a usar lo que sí después le mostraría cómo usar esta parte para hacer un un soporte para el difusor pero no lo voy a hacer ahora de simplemente vamos al grano vamos a ver cómo hacer el difusor esto bueno ya que tenemos esta parte como una copita después ustedes le bordean bien en esta partecita de acá con si no tienen una lija en el piso mismo lo raspan un poquito así y bueno le van dando la forma así bueno pasamos ahora a esta rosquita y a los filtros esta es la rosquita que sacamos del capuchón de acá bueno ahora vamos a los filtros que hemos hecho con costado filtro de cigarrillo porque uso filtro de cigarrillo porque son más chiquitos porque puedo meter un montón y puedo hacer justamente la presión que yo necesito para que la burbuja del co2 escape por ahí y no tengan andar renegando renegando ni nada aparte son chiquititos son lindos el que fuma sabe y los conoce muy bien yo no fumo así que no pensé en más les comento nunca pensé que vendían estos filtros se me van a decir uy que pancho pero si la verdad que no sabía que vendían estos filtros o sea ni sabía que existían en el cigarrillo así obvio pero digo así suele así en paquetito ni ahí bueno dejemos esto por un lado y vamos a esto ahora como el la rosquita está como vamos a hacer bueno vamos a hacer lo siguiente vamos a agarrar un filtro y lo vamos a meter adentro si por ejemplo en este entra uno solo hay una rosquita hay veces que entran dos más tres hasta cuatro que yo tengo que entraron cuatro filtros bueno ven y ahí si ustedes ven que es muy poco le van a meter otro filtro más de esto si? vamos bajando ahí estamos y vamos a agarrar donde está la copita acá y lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a agarrar y vamos a hacer un poquito de presión ahí para que entre esa gomita bien metido que logras con esto como esa gomita entra así o así a presión con la con la jeringa como está armado acá y esto no permita que se escape nada lo mismo va a hacer acá no va a permitir que se escape líquido por lo tanto de la única forma que el gas tiene para salir es a través del filtro y el filtro como ustedes saben va a salir en pequeñas burbujas lo que hace la diferencia de esto va a ser el paso del CO2 que ustedes lo vayan regulando que yo les comenté en el video que tengo de CO2 que hay una llave un regulador que estrangula la manguera que eso se consigue justamente en el kit de goteo que yo compré donde estrangulamos la manguera y a medida que vamos apretando la manguera va saliendo poquito gas y ese poquito gas va a salir por acá y bueno y ahí vamos a lograr lo que decíamos nosotros de salir la burbuja más chiquita y más controlada bueno esto va a venir la manguerita por acá del CO2 lo vamos a poner en nuestro acuario y va a salir su CO2 yo ahora le voy a mostrar en uno más grande que tengo ya armado no le voy a mostrar como sale porque sinceramente no sé si tengo un video de eso o si capaz que lo edito y se los dejo como funciona pero es 100% funcional y la verdad que está muy bueno como un difusor de CO2 acuérdense lo único que necesitamos son unos filtros de cigarrillo una jeringa y nada más un cuchillo y eso sería todo así que pruébenlo yo ahora le voy a dejar un le voy a mostrar voy a ir al comedor pasa que están lavando ropa y se escucha un ruido tremendo de lavarropa así que no quería joder el video pero más o menos le voy a mostrar uno que ya tengo instalado solo que tengo que cambiar el CO2 que recién ayer lo saque para hacer una mezcla eso sería todo esperamos un ratito que ya te voy a mostrar el que yo tengo armado bueno y como te decía este es el mío el difusor mío como ven ahí está la rosquita bueno este tiene una mala terminación porque la verdad que no lo termine bien pero bueno son simplemente detalles depende de cada uno acá le puse un alambre que yo lo que puedo hacer con este es abrirlo más se puede apreciar abrirlo más o apretarlo más depende de la necesidad tiene un alambre ahí que pasa a través de la ventosa y está con el difusor igual acá les muestro mi CO2 que está repodrido que ya cumplió su función este es el que yo les digo que estrangula la manguera para que la burbujita salga más chiquita y a la vez tengo también otro que viene una chapita que viene justamente con eso para que la burbuja salga más chiquita la verdad que cumple su función al 100% ahora me voy a fijar como les dije si tengo un vídeo para que para que vean cómo funciona la verdad de 10 yo me quedé sorprendido háganlo chicos no se van a arrepentir bueno esto fue todo les dejo un abrazo grande cuídense comparten el vídeo si les gustó si les sirvió déjenmelo saber en los comentarios qué cambiar en el canal qué quieren que yo hable o que diga o que explique o que enseñe no hay drama déjenos en los comentarios un abrazo grande a todos quienes miran el vídeo y nada nos estamos viendo hasta la próxima voy a ver si consigo como les dije un vídeo si no lo consigo se terminará así que eso fue todo chau chau y Gracias por ver el video. Bueno gente, y ahí quedó funcionando el difusor de CO2, solamente lo tengo que acomodar bien porque lo puse para que ustedes vean en un costado de la pecera. Pero bueno, esa es la burbuja que larga. Bueno, quiero acomodar bien para que ustedes lo vean bien, pero bueno. Más o menos ahí lo voy a dejar. Ahora para que lo vean ustedes, ¿no? La burbujita que larga. Y si larga rápido es porque, como les dije acá tengo, para apretarlo un poquito. Bueno, dice cerro del todo. Yo lo abro, lo voy abriendo de poquito. La burbuja sale más chiquita. Y en el tema de la velocidad, eso lo van viendo con... También con la chapita. Y con el goterito ese. El goterito no, perdón, con la llavecita. Pero, esa es la burbujita que larga. No se alcanza a ver bien, pero bueno, ahí ven que tienen una burbujita chiquita. Si, la velocidad se la dan ustedes, como les dije. Con la llavecita esa de paso. Pero más o menos para que lo vean. Esa es la burbujita que larga. Son muy finitas. Y bueno, yo creo que cumple su función. Así que bueno, me queda acomodarlo nomás. Ahí está. ¿Ven? La burbujita que larga. Es muy chiquita. Y es rápida, ya lo sé. Pero bueno, ahora lo voy a terminar de ajustar. Pero ese es el difusor de CO2 casero que hicimos junto con la jeringa y los filtros. ¿Ven? Cada vez más chiquito. Depende de la presión que sale. ¿Ven? Ahí le damos más. Vemos que la burbuja es chiquitita. Muy, muy chiquitita. Ahí le damos menos. Y lo vamos cerrando a poquito. La verdad que está muy bueno. Espero que les guste. Cualquier cosita en mi consulta. No tengo ningún drama. Pero háganlo porque está muy, muy bueno. Y es espectacular. Cumple su función al 100%. ¿Ven? Ahí tiene una burbuja. Depende de la regulación que le estén dando. Y ahora, como recién hice el CO2, se va a empezar a llenar de burbuja esto. Y va a salir más presión. Pero esa es la burbuja que tenemos. Son micro burbujitas. Y la verdad está muy buena. Eso es todo. Un abrazo grande y nos vemos en el próximo video.